Ay, a nadie le debo, contigo me atrevo Ah, ah, aquí se vive sin miedo Ah, ah, aquí se vive sin miedo ¿Qué vas a hacer si me pego? Si contigo yo me enredo Ay, si me pego Ay, ay, si me pego Delicia Si me pruebas de envicia Te gustó como te miro con malicia Voy a perderme contigo como Alicia Que soy traviesa, no es noticia, no No vivo en secreto Mi vida no tiene libreto Solo vivo en el momento No hay tiempo para los lamentos No vivo en secreto Mi vida no tiene libreto Solo vivo en el momento Ah, ah, aquí se vive sin miedo Janita No hay tiempo para él Chau. No hay tiempo para él